Esperamos que disfruten este concierto que como todos los que podemos realizar donde somos contratados les decimos nuevamente Ustedes son crack Gracias por existir Poncho Paula No te detengas No te detengas Me pide que ser bien para romper más Es ver lo que quieres ver Para las vacías De verdad Sin fuerza No podrán hacer De existir Yo sé Ve a tu ser Vive en esquina No te detengas No te detengas Por el que dirán Almas a una Tienzan Esfrían Y aliena Sus labores Son prejuicios No te detengas No te detengas No te detengas Los stories No te detengas 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 Por el que digas No te detengas México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!